¿Cómo andan gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy volvimos a la vieja escuela, un día horrible Hoy hay un viento que no se aguanta Estamos nuevamente con el Hudson 125 re sortero Estamos tirando con balines de 18 grain, los Apollo Hollow A ver si podemos hacer alguna cacería de paloma Y después ir caminando un monte, que me queda un poquito lejos Pero al ser un monte medio grande está más cerrado por el tema del viento Porque si no acá, el audio no se va a escuchar nada Bueno, ahí paró una palomita Y acá hay más Vamos a ver cuál me deja tiro Me parece que está No, como está el viento Miren, no se puede tirar ni grabar acá La rama No sé si yo puedo grabar algo Antes de llegar al monte Por el viento Pero vamos a ver qué pasa Voy a estar tirando con los Apollo Hollow De 18 grain Qué cantidad de palomita la virgen Puede salir a ir alguna orejuda por acá Y se la va a estar esperando Llega a haber una liebre acostada acá En el rastrojo de maíz Entre este pasto no la ve ni por joda Se escucha el viento Increíble Coneja, coneja, coneja Salí, salí Llegamos Busqueme, busque, busque Está mirando en ese montecito Y un molinito También vamos a ir para ahí Después Llega ahí por ese lado Después voy a meterlo acá Una palmerita Han estado cortando un poco acá Algunos secos ¿Qué pasa, Mili? Pacha Glora que hay Qué manera de salir paloma Escuchen gente, anda Una o dos monjitas A ver si le pongo el audio Y las traigo cerquita Así se las muestro Por allá andan Ahí le puse el audio Están malísimas Qué hermosas que están Qué pajarito es este Bien Miren qué cosa hermosa Sacando el tema de la monjita Acá venían un par de palomas Ya pararon dos Acá para otra A ver si nos da tiro ¡Ay! Como de re eso Miren acá están viniendo otras A ver si me puedo poner acá Para tirarle Seca Allá fue la Mili Busque, Mili Busque, busque Vení, Mili Vení Acá la encontró ya Muy bien, Mili Mili Muy bien Andan zorro o no andan zorro Bueno, les quería mostrar las monjitas Más de cerca Tuve que abrir otra aplicación Que tengo sonidos de ave Pero no encontré Se me Desapareció por completo El Play Music O sea, donde está la música Tengo los sonidos Desapareció por completo No está más en el celu No sé qué habrá pasado Así que cuando llegue a mi casa Voy a tener que chusmear eso Miren el ombú este Qué hermoso que está En cualquier momento Me va a salir un zorro corriendo Están más allá igual los zorros Sigan las cuedas Vamos a ver si se las puedo mostrar Una planta de higo También acá Es una planta de higo Esta Esta grande De paso Les voy a contar algo Para el que no sabe Esta es la planta Del higo El higo no nace de semilla El higo Nace de gajo Pero no es cortar un gajo Y enterrarlo tampoco La planta Como se ve No va así para arriba Si no sale Muy poquito Y larga gajo Así contra el suelo De esta manera Cuando larga el gajo así Uno lo tiene que enterrar Y ahí echar ahí De un año para el otro Les voy a tomar como ejemplo Esta rama Esta rama viene de ahí Viene desde la planta Acá Donde toca El suelo Hay que enterrarla Y en esa parte Para el año que viene Echa raíz Vos venís La cortáis Y ya tenés una planta Acá Miren Se enterró sola No Ni siquiera se enterró Quedó apoyada Y acá Como se ve Ya echó raíz Esta planta Uno la corta ahí Y ya tiene una planta de higo Miren que hermosa que está Y así es toda la vuelta Todas las plantas Que hay muchísimas En resumen De esta planta de higo Unas 15 o 20 Podés sacar Me acuerdo La última vez que vine acá Venía caminando Y me salió un zorro Corriendo por acá Y me quedó mirando A través de la casa esa De la casa abandonada Y después volví otra vez Y yo estaba allá arriba De una planta Estaba con Martín Y la mili salió a correr algo Y venía corriendo un zorro Se nos paró ahí A un metro Un zorro gris enorme Eso no lo podemos grabar Pero me acuerdo que este Venía caminando acá Y me quedó mirando otra vez De esa puerta De esa puerta Ese sí lo grabé Está ahí En el canal Miren lo que esto Una casa abandonada Viejísima En el medio del monte Bueno, yo así llamo a los zorros O de noche los llamo y vienen corriendo En los videos de los cacería de peludo Tengo ahí varios que los empiezo a llamar así Y vienen corriendo Es un momento de silencio Que no sabe por dónde puede salir un bicho Tras que mide un metro noventa Andar caminando acá medio agachado Se complica un poco la cosa Esta fue la parte Cuando Estábamos esperando Y vino el zorro Miren las abejas Los panales que tienen ahí Estábamos subido arriba del árbol Porque la Mili había salido a buscarlo Y estábamos ahí Y venía corriendo Y se nos paró ahí Atrás de esa rama Nosotros estábamos ahí Como nos vio Y empezó a correr para el otro lado Busca Mili, busque Tienen cuevas Todo acá dentro de los De las plantas A ver Por dónde paso Acá está la cuevita Acá Mili, acá, acá Busque, busque, busque ¿Qué pasa Mili? A ver No se ve nada Mili Matín, hay un zorro acá Yo lo estoy olfateando Matín Vamos a irla La caminata ¿Tendrá miel esto? Gran pregunta La abeja no tiene ¿Ves otra? No hay más nada No No tiene nada Está seco Esto sería la La cera de la abeja Esta la voy a llevar Y estas Las voy a dejar ahí guardadas Porque cuando venga Una reina y para ella Se arman enseguida Me voy a ir despidiendo Acá del monte Pudimos agarrar una palomita Si sigo caminando Para ahí atrás Hay bastante Por lo que voy a hacer Ir hasta Ese montecito Que nunca fui Vamos a ver ¿Qué hay ahí? Se ve linda Toda esta parte Vamos Tiene que salir Una coneja No puede ser Se ve Una calante Un cuevita Tiene ahí abajo También Un cagazo Que me pegué Paloma Vamos coneja Estás echada acá abajo Busca, mire Busca, busca Qué lindo que está Este montecito Acá como se ve Hay un desnivel Tengo un poquito Más de reparo No salió nada Este montecito Estaba ideal Para que Ande alguna liebre Vamos a ir hasta acá Hasta esta cañada Tema que hace un rato Largo Estoy caminando Día Fierísimo Fierísimo Y acá estamos Presente Haciendo Un videíto Una lechuzita Zorrito Pasa, mili Pasa, dale Dale, pasa Muy bien, mili De tanto caminar Terminé otro montecito Que también tiene un molinito Viejo Y la chuña Iba a decir Ahí encontró el rastro Y ahí la levantó La perdí Está ideal este potrero Voy a encontrar Una liebre Pero No hay manera Gente No hay manera De encontrar una No tengo Otra línea Ahí acá A verlo Pasa, mili Qué cantidad De brojos Que hay en esta parte Y este otro Una porquería Esta Ah, no me foco Matín Hay una cueva De laucha Matín La colita La colita Bueno gente Vamos a ir recorrido Qué pasó Mi vida Matín Una laucha Está muy profunda Esa laucha Matín Vamos a tener que Que seguirnos al camino Porque Está bajando el sol Y Entre un rato Se oscurece Ahí está Como no pudo Sacar la lauchita Y la saqué Le di la palomita Y Dos plumas Le dejó En un segundito Ya está bajando el sol Por acá Vamos despidiendo El video No, no Mejor Vamos a meter esto Gente Nos vemos Con esta cacería De liebre No es Así Así Andá a buscarla. Se paró, córrela. ¿Qué pasó? Córrela, 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 córrela. Ahí está. Ahí estamos, gente. Buenísima. ¿Qué hay? ¿Y ahí sigue el camino? Sí. Vamos por ahí. Sí. Y ahí arriba había una comadreja también. En el árbol grande nos miraba. ¿A verlas, José? Ahí estamos, gente. La primera liebre de la temporada. Un frío terrible hace. Ahí estamos. Bueno, Martín. Acá tenemos José Dito. Estamos yendo despacito, gente. Va a ser medio corto acá el guío de noche, pero... Es que se puede grabar poco. No se ve nada.